Vamos a hacer una entretenida entrevista con un profesional del área, él es paleontólogo, es geólogo, Ricardo Zurbelich, nos va a estar acompañando para hacer algunas preguntas y hablar sobre la megafauna Pleistocena, también tan interesante que estamos abarcando en este momento. Un gusto Ricardo, la verdad te agradecemos bastante tu tiempo para estar compartiendo con nosotros en nuestro episodio y qué mejor que estar hablando con un experto en la paleontología y todo lo que tenga que ver con la historia, ¿verdad? de esta megafauna tan rica que tuvimos anteriormente en toda Sudamérica y que hasta hoy tenemos conservando algunos descendientes súper interesantes acá en la fauna chaqueña. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, comenzando un poco de lo que estamos hablando en este episodio que es la megafauna Pleistocena, también queríamos saber un poco más sobre la situación acá en la actualidad con la paleontología en Paraguay y queríamos saber también cuáles fueron los mayores hallazgos a nivel nacional hasta el momento. Bueno, la paleontología en Paraguay en general es bastante rica, ¿verdad? Tenemos fósiles en diferentes momentos geológicos de la Tierra, ¿verdad? Empezamos bastante antiguos, tenemos algunos de los fósiles más antiguos del mundo que son del periodo diocárico, posteriormente tenemos el silúrico, del pérmico y llegamos hasta la parte donde de repente somos un poco más ricos en lo que se refiere a fauna del periodo cuaternario, ¿verdad? Que es justamente el cuaternario. Este periodo arranca hace dos millones de años, ¿verdad? Y llega hasta hace 10.000 años aproximadamente. En Paraguay tenemos muy bien representado algunas faunas de vertebrados que son en su mayoría mamíferos. Como bien dice el nombre, son megafaunas por el tamaño que solían alcanzar estos animales, ¿verdad? Así mismo. Estamos hablando de animales que de media podrían alcanzar las una tonelada, pero también obviamente había animales más chicos. Inclusive algunos de ellos llegan hasta nuestros días. En general, los fósiles que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? Se concentran en lo que es en la zona del Chaco y lo que sería la región oriental en las fluentes del río Paraguay. En general, los fósiles que estamos encontrando tienen una antigüedad promedia entre 10.000, 12.000 años hasta hace unos 9.000 años aproximadamente. Son de la última parte del cuaternario que se llama el pleistoceno. Sí, sería el pleistoceno superior. Exactamente. Y ya inicios del holoceno, ¿verdad? Y ¿me podrías, digamos, indicar más o menos qué tipo de animales fueron los que más encontraron, ya sea gliptodontes, mastodontes o qué otro grupo de animales? Bueno, los animales más comunes que solemos encontrar, más que nada son restos aislados, corresponden a animales como el toxodón, que era un animal, por así decirlo, equivalente a un rinoceronte en tamaño, ¿verdad? Solemos encontrar también, como bien dijiste, los gliptodontes, y que dentro de los gliptodontes entran varios géneros y especies, ¿verdad? Como el neosclero eucaliptus, un animal que recientemente, justamente en el año pasado, en compañía de mis compañeros Sergio Ríos y la licenciada Jennifer Sarubi, estuvimos extrayendo en la zona del Chaco, en Paratodo y posteriormente en Noiland. También tenemos otros animales como parientes lejanos de los elefantes, que son llamados Notiomastodon, y también los perezosos gigantes, son los perezosos de tierra, que están emparentados con los perezosos que actualmente tenemos en el Amazonas, pero con un tamaño mucho mayor, ¿verdad? Algunos ejemplares inclusive alcanzaban los 5 metros de largo de estos animales. Increíble. ¿Cuáles de los grandes hallazgos fue el más significativo para vos? Tendría que elegir dos. Uno fue en el año 2010, 2008 en realidad aproximadamente, que se encontraron unos restos fósiles en la zona de Paratodo, que correspondían justamente a un pariente de los elefantes que es el Notiomastodon. Ese descubrimiento hizo que se reactive el laboratorio para la endología. Y el más importante que tenemos es el de un perezosos gigante que encontramos en la zona de Vallemí. Fuimos a rescatar estos materiales y nos encontramos con la sorpresa de que el animal estaba bastante completo, aproximadamente un 50-60% y estaba articulado en el lugar, casi armado. Bueno, y por último, también para despedirnos un poco, es más que nada para la gente que de repente a veces se encuentra con ciertas piezas no identificables o podríamos decir ya restos fósiles. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es el consejo? Comunicarse primeramente con un profesional, un geólogo, un paleontólogo, intentar no transportar o no extraerlos. ¿Cómo tiene que ser el procedimiento? Lo ideal es, como bien dijiste, que dé aviso a un órgano de autoridad que podría ser justamente nosotros en el Laboratorio de Paleontología de la Facultad o directamente a la Secretaría Nacional de Cultura, que es el órgano rector en lo que refiere al patrimonio cultural, como en este caso son los fósiles. Nosotros hacemos la intervención correspondiente. Lo ideal es que los restos fósiles no sean extraídos ni sean manipulados de ninguna manera porque los materiales son muy sensibles a cualquier tipo de contacto. Para la parte paleontológica no solamente es importante la colecta del material, sino de la información que nos puede dar este material. Cómo estaba orientado, si estaba roto ya antes de sacar, si tenía algún tipo de huesos alrededor, en qué dirección también estaban esos huesos. Toda esa información, una vez que extraído por gente con sus buenas intenciones, se pierde esa información que es muy valiosa realmente. Así mismo, bueno, también a tener en cuenta esos datos y destacar también que estas piezas, estos restos fósiles, son piezas valiosísimas que forman parte del patrimonio de la nación. Hay que tener mucho cuidado con eso y ser bastante respetuosos también, ya que no nos pertenece a nosotros, es parte de nuestra historia. Bueno, muchísimas gracias Ricardo. Fue un gusto charlar con vos. Esperamos que en las próximas ocasiones también se den este tipo de encuentros. Y bueno, más que nada agradecerte, felicitarte también por todas las investigaciones que venís haciendo y desearte mucho éxito para que sigas estudiando este fascinante mundo de la paleontología. Muchísimas gracias y si me permiten, me gustaría invitarle a la gente en general que conozca el Laboratorio de Paleontología. Estamos ubicados como bien dije en la Facultad de Ciencias de Ciertas y Naturales en el campus de la UNA y ahí nos encontramos trabajando actualmente tres personas. Mi compañera, la licenciada Jennifer Sarubi, la licenciada Paula Aguilera y también en la Secretaría Nacional de Cultura con quien trabajamos constantemente, que está el señor Sergio Ríos. O sea, somos un equipo pequeño al que estamos trabajando en paleontología, trabajamos en conjunto y siempre estamos atentos a cualquier cosa que aparezca. Perfecto, está hecha la invitación y bueno, nuevamente te agradezco el espacio y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que podés suscribirte a nuestro canal y también activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá podés ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. Nos vemos en el próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.